Música 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 Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Sin ti Música Música Sigo como el fútbol de la lute Nacido como el beso de comer Vivo como el fútbol cuando era el fútbol Quiero que nunca no puedo escurrir Me darte como el taxi por el desierto Levanto como el cielo donde ya no vi Soy un poeta en el aire vuelto Así estoy yo, así bien estoy yo sin ti Me darte como el sueño donde ya no vi Como el cerdo en los alunos Yo grito de comer Me darte como el fútbol cuando era el fútbol Me darte como el fútbol cuando era el fútbol Me darte como el fútbol cuando era el fútbol Más triste que un poeta en el fútbol Al otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti Me darte como el fútbol cuando era el fútbol Me darte como el fútbol cuando era el fútbol Me darte como el mío donde hacía Me darte como el fruto que era el fútbol Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, sin ti.